Estoy muy desesperado Por la traición que me hiciste Que no sé si perdonarte O pa' siempre maldecirte Hoy como por culpa tuya Pues quiero ahogar mi tragedia Y pa' colmo de mis males Veo tu rostro en la botella Mi vida ya es un desierto Pues tú eras la única flor Y hoy vivo por culpa tuya Por Dios andito Es lo peor Estoy sufriendo la pena Que me causó tu partida Ya ni el vino me da fuerzas Para curarme esta herida Bajar el sol yo quisiera Para alumbrar mi camino Pero sé que no es posible Será negro mi destino Mi vida ya es un desierto Pues tú eras la única flor Y hoy vivo por culpa tuya Por Dios andito Es lo peor Es lo peor Es lo peor